Música Ahí estamos, estamos al aire ya Si, ahora puedo saludar Chichan, dime en que momento puedo saludar a la... Sí, sí, Chichan, estamos listos, estamos en el aire Ah, o sea, puedo saludar a todos, a todas Muchas disculpen la tardanza Pero no, no, no he manejado mucho los aspectos técnicos Todavía el muchacho aquí ha puesto todo el corazón Y su sapiencia, pero ya estamos en el aire Estamos felices Y vamos a empezar inmediatamente a cantar para ustedes Somos Antucai Magüen, Sol y Lluvia La lengua del pueblo mapuche A la muerte ha pasado a ser algo como cotidiano Todos los días está muriendo gente de COVID También el Estado se ha dedicado a matar Entonces el único consuelo que podría haber Es entender que la muerte no es algo estático Esta canción, para todos los que han perdido a sus familiares Con el COVID o por la represión del Estado Una canción de Antucai Magüen Si miras de día al cielo No, 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 no Ya, tranquila Si alguien puede mandar algún mensaje, si está viendo, por favor, para saber si estamos al aire o no. Dice que hay cinco personas viendo, pueden decir quiénes son las cinco personas. Oye, pero cómo, díganme, si cantamos, si... Dice que hay cinco personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer más que cinco o seis? Es un experimento. Es un experimento. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Entonces, ¿puedo partir? Ya, buenas tardes a todas y a todas. Somos Santucai Mahuén. Sol y lluvia en la lengua del pueblo mapuche. Quisimos hacer este streaming, a pesar de que no había querido hacerlo durante un año y medio, me decían, pero hacen streaming con Santucai Mahuén, porque no veo a quién, ni sé si alguien está recibiendo esto. Pero claro, me dicen que sí le han traído el dedo y dicen, está bien. Pero lo vamos a hacer porque la necesidad tiene cara de hereje también. La pandemia no nos ha permitido trabajar ni en el metro, ni en las micros, ni en las calles. Y era una forma de... de tener alguna retribución, no sé. No, estábamos en el aire, no. ¿Está bien? ¿Copio el libro? ¿Copio el libro? El... Entonces, bueno, igual que necesitábamos reunir dinero, pero no quisimos cobrar porque nosotros cantamos para el que no tiene, para el más vulnerable. Así que una vez más estamos haciendo un exorcismo al temor, porque pensamos que no hay que tenerle temor a la muerte, cuando muere alguien no lo perdemos, sino que está siempre presente con nosotros. Por eso la clase obrera que estuvo... no me gusta decir la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras, tuvimos el primero de mayo, celebrando. Y los quesaníos no son una pérdida, son una ganancia para el corazón. Esta canción de Antukay Mawén, lo dice de todas... bueno, lo dice en su canción. Este... Si miras de día al cielo. Ahí ahora, a ver, vamos, me van a decir... Se están paseando ahí, está tapando en la cámara el chiche con todo, está todo su cuerpo tapando el... Si ayúdame... ¿Cómo puede hacer? Si... Sí. 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 Si miras te di el cielo y no ves las estrellas, no es que hayan dejado de existir, no, no, no. Es la luz del sol que oculta a veces las cosas bellas si no, deja ver, me dijo mi padre Una vez, soñé tú que comprendes que la vida no tiene final, la muerte es solo un paso Pero a la eternidad, a la eternidad Si miras de noche el cielo y no ves luna llena, no es que haya dejado de existir No, 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 es que ella está rotando como rotan los planetas y tú Estás aquí, me dijo mi padre una vez, solo tienes tú que comprender Que la vida no tiene final, la muerte es solo un paso a la eternidad, a la eternidad Si miras de día el cielo y no ves las estrellas No es que hayan dejado de existir, no, no, no Es la luz del sol que oculta a veces las cosas bellas y no Deja ver, me dijo mi padre una vez, solo tienes tú que comprender Que la vida no tiene final, la muerte es solo un paso a la eternidad Que la vida no tiene final, la muerte es solo un paso a la eternidad A la eternidad No es que hayan dejado de existir, no, 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 ¿Está funcionando todo bien? Ah, perfecto Oye, qué extraño esta cosa ¿Viene ahora? Hola ¿Cómo? Ah, que en Facebook ya está el link Ya Bueno, las poblaciones En los barrios Sobre todo donde Se han tenido que armar Las ollas comunes Donde está el pueblo Más necesitado Siempre el viejo barrio da uno Esta es la canción De la Antucaima Buena A mi viejo barrio Eso es cuando en la tarde me siento solo Me acerco a mi viejo barrio a caminar Pero me encuentro solo con mis recuerdos Porque los amigos de antes ya no están Muchos de ellos hicieron las barricadas Contra la dictadura del general Ahora se sienten solos y olvidados No tuvieron la suerte del concejal No tuvieron la suerte del Cuando en la tarde me siento solo Me acerco a mi viejo barrio a caminar Pero me encuentro solo con mis recuerdos Porque los amigos de antes ya no están Muchos de ellos hicieron las barricadas Contra la dictadura del general Ahora se sienten solos y olvidados No tuvieron la suerte del concejal No tuvieron la suerte del general No tuvieron la suerte del general Ah, qué rico Y ahí a todos los amigos y amigas conectándose Dando saludos Así que está funcionando la cosa Como primera experiencia piloto De esto que se llama streaming Para nosotros es nuevo Un tema que tengo en el recuerdo en mi mente Para ustedes con mucho cariño Ya no puedo más Dilatarme en el dolor Las horas de insomnio Que el terror me regaló Quiero yo enterrarlas En un oscuro rincón Y verás La luz Se hará Y verás La luz Se hará Ya no puedo más Ocultarme en el temor El día de mi pueblo El día de mi pueblo Necesita de tu voz Ayúdenme a acercar A la luz del sol Y verás La luz Se hará Y verás La luz Se hará Y verás Y a todo el que me escucha Yo le pido con razón Que mi pueblo Que mi pueblo No sufra Con una sola ambición Ayúdenme a acercarlo A la liberación Y verás La luz Se hará Y verás La luz Se hará Oye, está bien La verdad es que uno Ha tenido poco tiempo Ensayar No nos ha permitido La pandemia Juntarnos Pero aquí estamos Vivos y coleando Eso es lo importante Eso es lo importante Vamos con otro de mí Este es un homenaje A toda la gente De la salud A todos los hombres Y mujeres Que han puesto Su coraje Su paciencia Su amor En la salud Así que Al FENAT A todos los dirigentes Sobre todo Que se la han jugado Así que Este temito Es para Todos ellos Y todas ellas Llega No, este Si tenemos La ciencia Con nosotros Podemos pensar Futuro Y dejar de temer A la muerte A la muerte Si tenemos La fuerza Con nosotros Debemos tener Cuidado Que esa energía No se transforme En violencia Si tenemos La paz Con nosotros Podemos estar Seguros Que todo se dará Como él dijo Como él dijo Si estamos todos En esta tierra Que será bella Si no aprendemos A amar Si estamos todos En esta tierra Que será bella Si no aprendemos A amar Si no aprendemos En esta tierra Si no aprendemos Si no aprendemos Si no aprendemos Si no aprendemos voz y no hablar es como negar a la verdad. Tener oídos y no escuchar es como perder la identidad. Una semilla para poder brotar, tiene que en el surco ella irá a parar. Si estamos todos en esta tierra que será bella si no aprendemos a amar. Si estamos todos en esta tierra que será bella si no aprendemos a amar. ¡Bravo! Un aplauso. Oye, quiero presentar a quienes nos acompañan, no nos acompañamos, nos acompañamos juntos. Acosta de todos, Cristian Acosta con nosotros en Quena y Charango, Cristian Saavedra en bajo, gracias Cristian. Hans Labra con nosotros también. Y bueno, yo, Charles Labra, somos Antucai Magüen. En el segundo bloque viene también Karin Labra a la percusión. Estamos ampliando todas las alternativas del Antucai Magüen, sobre todo manteniendo la incorporación de los femeninos de nuestras líneas. El segundo tema. ¿Qué es el segundo tema? ¿Qué es el segundo tema? ¿Dónde? ¿Dónde? A nuestra madre y padre. Ah. Bueno, este es un homenaje a mi papá Renato y a mi mamá Julia, con todo el corazón siempre presente. Cuando ellos fallecieron no los perdí, los tuve más conmigo porque nunca más se han separado dentro de mi corazón. A mi padre y a mi madre, a nuestro padre y a nuestra madre. A mi padre y a nuestra madre. Fragil campesina, que recorte el aire de la madrugada. Han querido dejar marcas. En mis huellas tus palabras. En mis huellas tus palabras. En mis huellas tus palabras. Tu silueta frágil ciudadana. Que recorte el aire de la madrugada. Han querido dejar marcas. En mis huellas tus palabras. 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 Oh, Y las tinieblas harán caridad, para la paz del mundo, para la paz del mundo. Yo que no creí toda tu verdad, he debido a aceptar que la vida es así, tú lo dijiste ayer, con solo sonreír, tú lo dijiste ayer, y con solo mirar, oh, 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 toda la vida será claridad y luz, oh, 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 toda la vida será claridad y luz. Muchos caminos hay que encontrar, para poder por ellos caminar, unos se vistan de luz y color, otros se llenan de drogadicción, caminaremos sin miedo y con fe, y las tinieblas dan claridad, y las tinieblas harán claridad, y las tinieblas harán claridad. Para la paz del mundo, para la paz del mundo. Y las tinieblas harán claridad, y las tinieblas harán claridad. Este es un tema absolutamente nuevo que estamos presentando para ustedes, con harto cariño. Música Quiero cantar una canción que hable de amor a la vida, para que tú sumes tu voz en un cantar alegría. Debes saber que la vida es un milagro de amor, que debemos cuidar. Hay que empezar por descontaminar, el aire, el mar, las aguas de la tierra. Y las tinieblas harán claridad, y las tinieblas harán claridad, y las tinieblas harán claridad. Una noche de amor, puede ser la fatal. Debes saber que la vida es un milagro de amor, que debemos cuidar. ¡Gracias! Debes saber que la vida es un milagro de amor que debemos cuidar, hay que empezar por descontaminar el aire, el mar, las aguas de la tierra. ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora hay alguna pregunta que haga el público... Que bueno, que bueno, eso es lo importante, que se corra la voz, estamos gratis en realidad, estamos pidiendo un aporte voluntario, pero todo lo que cae es por añadidura, siempre lo hemos pensado así, incluso cuando cantamos en las micro, en el metro, pedimos un aporte voluntario, porque hay mucha gente que, sobre todo estos días con la pandemia, con toda la crisis grande que se ha provocado, que el gobierno no ha sabido responder, hay pocos recursos, así que cómo hacer algo pagado, es dejar gente afuera, nosotros no quisimos dejar a nadie afuera, por eso el que tiene, tiene, el que no tiene, no tiene, así es la vida, entonces están incluidos en este... Bueno, queremos darle la bienvenida a Karin, que se integra ahora en esta segunda parte de la Antucaima Güem. Bueno, no es una casualidad que Antucaima Güem signifique sol y lluvia en la lengua del pueblo mapuche. La verdad es que el Antucaima Güem nace desde la base del sol y lluvia. De hecho, los instrumentos que tocamos, que va a tocar Karin en este momento, que son cultrune, ultramacagua, son los instrumentos que yo toqué desde el inicio del sol y lluvia cuando éramos dúo, por el año 78, cuando las cosas eran pelúas, cuando era duro, incierto todo, bueno, hoy día también todo incierto. En ese tiempo mataban así a mansalvo, ahora matan en forma disfrazada, tratan de matar tirando al joven al mapocho, atropellándolos con zorrillos, disparándole el agrimógeno en las cabezas, o sea, apaleándolos para dejarlos casi muertos. Entonces, es como peligrosa la cosa. Nosotros estamos, claro, nosotros estamos siempre, 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 donde la gente nos pueda ver, donde nos podamos mirar a los ojos. Por eso volveremos al metro apenas podamos, ¿cierto? En cuanto a la contagiosidad, contagiosos, no sea tanta. Entonces, en esta segunda parte empezamos con... ¡Que digan! Claro que no puedo inventar una canción que digan ah, una canción que digan ah. Claro que no puedo inventar. Si dicen ah, que hay que vivir. Si dicen ah, que hay que sentir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor pensando que nuestra intención es paralizar su revolución. Seguro que en mi población, pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Claro que yo puedo inventar una canción que quiera paz. Una canción que quiera paz. Claro que yo puedo inventar. Si quiere paz. No hay que mentir. Si quiere paz. A construir con la verdad. Si quiere paz. Si quiere paz. A construir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor. Por la señora Inés, pensando que nuestra intención es paralizar su revolución. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Con la verdad y la razón. Con la verdad, con el amor. Con la verdad y la razón. Hay que cambiar la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Con la verdad y la razón. Hay que cambiar la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar la cabeza y verás todo lo que es la verdad. Hay que cambiar la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Dios, ¿no? Saludos a Dariga Bustarena, a todos los que nos están viendo. Sorno, sorno. Un gusto, sorno. ¡Ah, gracias! Puerto Bonde también me llamaron. ¡Ah, a los tres pablitos! Sí. Ah, sí. Salconesa. A todas las poblaciones, un abrazo. Apoyar a las ollas comunes. ¡Vamos, que se puede! Acérquese usted, que tiene un poquito más. Acérquese a las ollas comunes. Ayude, ya. Sobre todo con alimentos no perecibles. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! A esta hora, justamente, a esta hora, en que tu cerebro empiece a cabecear, con la última de nena humeda, turca. Quisiera sacarte a caminar, en un carco durexanel, por Budapé, y la bandera, por Budapé, y por la deua, por Budapé, y cerro Navia, por Budapé, y Villa Francia, y Medias y Navidad. A esta hora, justamente, a esta hora, en que necesitas despertar. Y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé, y por la deua, por Budapé, y la pintana, por Budapé. Y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé. Y la bandera, por Budapé, y por la deua, por Budapé, y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé. Y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé, y la pintoya, y verías la vida en talcón, y verías la vida en talcón. calle, y la bandera, por Budapé. Y la bandera, por Budapé, y la bandera, por Budapé. Y la bandera, por Budapé. Ok, justamente lo que estamos proponiendo Estamos proponiendo que se Así, en la bandera Chilena Consigne En el azul La estrella de Mapuche La integración de los pueblos Como es la ideal Del 80% de la población chilena Disculpe toda la informalidad Que puede haber aquí La verdad es que Estamos en el living Estamos en el living de la casa Estamos en el living, lo siento Vale, gracias Oye, un vecino Iván Pastrana A mí me deja cuidando este lugar Y yo lo cuido así Porque esta es la mejor forma de cuidarlo Haciendo cultura Cultura limpia, verdadera Mirando a los ojos Con la frente en alto Bueno, y todo esto viene Desde el emperador El sistema económico neoliberal Fue impuesto a sangre y fuego Por la dictadura Mandada por el imperialismo norteamericano Porque de allá Vienen los Chicago Boys Y toda la influencia Y toda la influencia El golpe fue orquestado Fue apoyado por transnacionales De la bebida gaseosa Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador El consumismo, todo eso Porque no es contra el sistema Hasta que vuela Claro, hay necesidad de inventar Así que hay que olvidar El fantástico sabor del emperador Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador Del emperador Del emperador Del emperador Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador 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 Hay que olvidar tanto japonés reloj y hay que inaugurar el tiempo del amor, hay que recortar el ducto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador, porque Chile no se rinde, piñera, Chile no se rinde, Chile no se vende, piraña, Chile no se vende, Chile no se vende piraña, porque el pueblo unido jamás será vencido. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Hay que olvidar tanto japonés reloj, que hay que inaugurar el tiempo del amor. Hay que cortar el ducto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador. Chile no se vende, Chile no se vende, porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. No es chiste. No es chiste. ¡Bravo! Oye, contentísimo de poder llegar a ustedes. Ahora igual no dejo estar inquieto porque no los veo. Bueno... ¿41? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Va a caer! ¡Eh! ¡Almas, go home! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! 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 !" ¡Ah! 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 Cuando camino por las calles de Santiago, no veo el rostro feliz, de los televisores, en San Antonio y la Alameda no existe un mundo mejor, los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de un niño que se encoge, los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de una niña que se encoge. Se desintegran los hay del valle, los temores de toda la calle, las chimeneas individuales están matando las ansiedades. Pero al aire volverá, la conciencia crecerá en el campo y en el mar y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa, manos desarmadas construirán la paz. Y la vida volverá, también la libertad en el campo y en el mar y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa, manos desarmadas construirán la paz. Y la vida volverá. Y la vida volverá. El mar y la voluntad de la muerte, la vida volverá a casa. Salud a la nadgante, Peña Flota, cuando salen. Saludos. Te busco. Te busco. Fica trai. Fica trai. Hola tía Margarita de Puerto Montt Yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Santiago veo No puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Santiago veo Adiós carnaval, adiós Sebastián Adiós carnaval, adiós Sebastián Adiós carnaval, adiós Yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Santiago veo, yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Chile yo veo, adiós carnaval, adiós Sebastián Se va a acabar, se va a acabar la corrupción criminal Se va a acabar, se va a acabar la dictadura neoliberal Yo puedo creer en la cosa que veo, por las calles de Santiago veo Yo puedo creer en la cosa que veo, por las calles de Chile yo veo Adiós carnaval, adiós Sebastián, adiós carnaval, adiós criminal ¡Feliz! ¡Ble! ¡Bravo! Saludos desde José de Lulín ¡Buenas! ¡Feliz! ¡Feliz! Oye, ¿cómo estamos en la hora? Vamos a hacer un temita más. Bueno, como primera experiencia, queremos agradecer a todos quienes estuvieron con nosotros, a todas quienes también, a todas, a todas. Además, no es el feedback que uno necesita para hacer esto, pero igual uno logra emocionarse, sabiendo que están ustedes allá atrás de las cámaras, saber que están con su familia o solos o acompañados, pero están, eso a uno lo hace sentirse muy bien. Así que se agradece de todo corazón. Y corra la voz porque vamos a intentar hacer otro, uno más preparadito y con hartas ganas. Uno preparadito. Oye, sí, igual se preparó a arte, trabajó a arte, a costa aquí el hombre. Y ahora terminamos, pues ya estamos, estamos. Y si tomo tu mano y salgo acá. En un ser dolor, cantando el amor, proponiendo la paz, ayudando a la esperanza a desatar. Voy a hacer el amor y será, será mejor que Señor. Que sentar sin ponerse a llorar. Quentar sin ponerse a llorar, que sentar sin ponerse a llorar, por lo que enrabiar sin tirar sia a matar, que enrabiar sin tirar sea a matar. para que chile vuelva a ser el país de los poetas y no el país de los corruptos y criminales Voy a ser el amor y será, será mejor Voy a ser el amor y será, será mejor Gracias Oye, muchas gracias a todos, a todas Queremos despedirnos, nos gustaría tocar toda la noche pero hay que hacerlo así acotadito porque así quedan energías para intentarlo una vez más Este es el comienzo recién Estamos empezando y gracias a todos, a todas, gracias por sus contribuciones No, está bien, gracias Hansi Sol, Leleana, Yur, los amo mucho, están en mi corazón siempre Saludos a todos y a todas Al Chichenil, las técnicas, las perillas Gracias a todos, a todas Nos vemos Tapigüe es ley y paz eterna Gracias a todos Gracias ¡Nos vemos!